¿Cuál es la situación de los trabajadores de GPS que trabajan para Aerolíneas Argentinas? Bueno, nosotros tuvimos 40 despidos el 29 de febrero, tuvimos 40 trabajadores y trabajadoras de despedido que quedaron en la calle, trabajadores que tienen 15 años, 10 años de trabajo, que fuimos esenciales durante la pandemia, que trajimos a los aviones de las vacunas, de los repatriados, bueno, nos aplaudían en plena pandemia y ahora nos echan a la calle, compañeros con enfermedades graves, bueno, nosotros sabemos que es recién el comienzo, que es un intento para generar las mejores condiciones para un negociado que es a favor de empresarios, amigos del gobierno, pero que no tienen a costa de los trabajadores, no tiene nada que ver con la necesidad de los trabajadores, con la necesidad de la gente, que hace falta una línea aérea bandera, una aerolínea argentina que conecta 42 provincias, que conecta todo el país entero. ¿Qué funciones cumplían dentro de la aerolínea? Nosotros hacemos asistencia al pasajero y control de equipaje y cargas en Aeroparque y en Ezeiza. ¿Ustedes estuvieron en el último paro que se hizo hace algunos días? No, nosotros fuimos parte solidaria con los trabajadores de tierra y fuimos parte del paro nacional, pero nuestro sindicato no se adhirió a ese paro. Nosotros igual somos una comisión interna, no es casualidad que arranque por los tercerizados, que es el hilo más delgado, porque la precarización golpea a los trabajadores y además una comisión interna y trabajadores que nos venimos organizando en contra de esa precarización. Muchísimas gracias.